¿Qué tal amigos de CeroLag? Estuvimos en la presentación del nuevo teléfono de gama media de Huawei. El Y9 en su versión 2019. Un gama media con prestaciones superiores a la mayoría de su rango de costo, ya que cuenta con 4 cámaras con inteligencia artificial, la trasera de 13 más 2 megapíxeles y la frontal con 16 más 2. Para que puedas tomar tus selfies y por supuesto el modo belleza que muchos hemos agradecido estos días. El frente es un 84% pantalla full view. Cuenta con procesador Kirin 710 y GPU turbo. Esto mejora la eficiencia de gráficos, incluyendo por supuesto los juegos. Y no solo eso, también reduce el consumo del procesador aproximadamente un 30%. Además de contar con 3 GB en RAM y 64 GB en ROM. O sea, almacenamiento. Para los que sufrimos por batería, cuenta con 4000 mAh. Y para los amantes del gaming, cuenta con inteligencia artificial. Y esto mejorará la experiencia del gaming ampliamente. En cuanto a seguridad, también cuenta con desbloqueo facial, que a muchos les gusta y a otros como el BIC no más no. Estará disponible en los colores que ya han visto, que son el negro, rosa y azul. ¿De ellos cuál te gustó más? ¡Esperen! Pero, ¿y el precio? Lo encontrarás en todas partes en un precio nada despreciable de 5,999. Así que, si buscas algo para regalar, sobre todo ahora que viene el 14 de febrero, el Y9 es una buena opción y con la calidad Huawei que ya todos conocemos. Yo soy Alberto López. Dinos, ¿qué te parece este equipo? ¿Qué te gustaría ver este 2019? Y, por supuesto, todas tus quejas, sugerencias y declaraciones de amor a nuestros streamers. Todo es bien recibido. Quédate que tú estás... Con Cero Lag. Con Cero Lag.